Hoy quiero referirme a los señores diputados, me da pena lo que tengo que decir, pero la verdad me la aguanto. Señores diputados, ¿será que no se han dado cuenta del espectáculo que están dando sesión tras sesión? ¿Será que nadie les ha dicho que están haciendo un papelón en la Cámara de Diputados? ¿Será que no se han escuchado ustedes mismos en los diferentes noticieros que dan cuenta de sus disque debates? Entonces, ¿será que no les da pena lo que dicen y cómo lo dicen, que hay quienes hasta se ríen de lo dicho por ustedes? ¿Será que se prepararon para ser legisladores o creen que solamente ganando una elección porque dicen que son muy populares ya le iban a hacer en la tribuna? ¿Será que no se han dado cuenta que además de saber leer y escribir, hace falta preparación, leer, documentarse, estudiar el tema del momento, ¿y no solo basta con las ganas de debatir y con la simple lógica? Vaya, que hasta para aprovechar las indicaciones de sus asesores, se necesita un poquito de gracia y otra cosita. Penosamente la mayoría se suben a exhibir su ignorancia e incultura, y otros azorrados solo aplauden. Tal vez estos sí están conscientes de sus limitaciones, pero la pregunta es, si no están preparados, ¿qué rayos hacen ocupando una curul en la que dicen representar al pueblo? Y otros más, los menos, que sí tienen preparación, se suben en muy rara ocasión, no sé si para no quemarse o para evitar la fatiga. Pero sí, ¿qué le vamos a hacer? Ellos son, aunque no querramos, aunque no nos sintamos representados, nuestros representantes populares, más populares que otra cosa, por cierto. ¿No se cansarán de pifiarla? ¿De veras que son incansables? ¿No se enfadarán de decir mentiras o medias verdades? ¿No se agotarán tomando posiciones de acuerdo al parado de su partido político? Esto es, hoy denuncian un robo cuando antes no levantaron la voz para evidenciar un gran atraco. Y otros defienden delicadamente lo que en otra ocasión atacaron con todas sus fuerzas. ¿No se hartarán de no servirnos a los tabasqueños y servirse en cambio ellos mismos, y lucirse, y exhibirse, y creerse, los salvadores de Tabasco? ¡Qué flemáticos e impostados en la voz cuando se trata de denunciar las pillerías que antes defendían unos! ¡Y qué vulgares y prosaicos al defender lo que antes denunciaban otros! ¡Caramba, qué pena! ¡Qué risa! ¡Qué terrible! ¡Qué trágico! ¡Qué nefasto! ¡Qué funesto! ¡Qué desastroso! ¡Qué, qué, qué más digo, caray! El gabinete de Arturo Núñez, al gabinete de Arturo Núñez ya le pegaron su sosquiliada. ¿A ustedes quién los va a sosquiliar? ¿No les parece penoso y descarado que a la hora de la hora no estén representando ni al pueblo que confió a ustedes, ni a los postulados del partido que, valgase la expresión, los postuló? ¿No les parece inaudito y desvergonzado, los escandaloso y ruin, la manera como defienden sus argumentos? ¡Qué chistoso escuchar hoy decir a los que ayer reclamaban que lo reservado se abriera, hoy se lo reservan! ¡Y a los que ayer se lo reservaban, hoy se desgarran las vestiduras pidiendo que lo abran! ¡Qué simpático, ¿verdad? ¡Qué ocurrentes! ¡Dios nuestro! ¿De qué nos sirve que un legislativo permita que el gobierno nos endeude de tal manera, de la manera tan grosera en la que estamos endeudados, y a otra legislatura no le importe o parezca no importarle en qué se utilizó o cómo se empleó el dinero otorgado mediante el empréstito en cuestión? ¿Así que son representantes de qué o de quién? Y si no, salgan y pregunten en las calles, en las plazas, en los mercados, a la gente, si se sienten representados por quienes sólo defienden a ultranza lo que les conviene de forma particular o tribal. En fin, que yo ya estoy fijándome muy bien para cuando se atrevan a pedir otra vez el voto, porque todos ellos tienen aspiraciones políticas, y todos ellos, o la gran mayoría de ellos, van a pedir otra vez el voto. Yo ya sé a quienes definitivamente nunca más se los daría. Seguro que a mí no se me olvidará la cara dura que son estos adalides de sus propios intereses. Claro, salvo muy, pero muy contadas excepciones.